Hola, ¿cómo están? Buenos días Son como las 9 de la mañana Y estamos aquí En el aeropuerto A punto de embarcar hacia Temuco Seguro que no espera Lluvia Pero no importa, vamos contentos felices Por allá atrás viene John y la Scarlett Y Vicente va por allá adelante Así que nada, por allá Les voy a estar bloqueando Un poquito Ojalá que nos dé una tregua al sur Y Va a llover seguro, pero que En algún momento no llueva Así que esto Ya está ahí el avión Así que vamos a subir Bueno, hemos llegado a Pucón Son como las 1.20 1.30 de la tarde Entonces Hasta las 4 tenemos el check-in del hotel Está bien bonito Ahora les muestro yo Hace mucho frío Y Sí, está bien helado Vamos a decirlo Y está lloviendo Así es el sur Pero está lloviendo suave Pero está lloviendo Pero bueno Tengo que buscar chiquillas Un traje de baño Porque yo la pelotúa Tengo como 4 traje de baño Podrán creer que se me olvidó Mi traje de baño y el de Vicente Y en el hotel creo que hay piscina temperada Entonces Ahora andamos buscando para comer Para almorzar Les voy a mostrar un poquito Está bien bonito Mirá Los asientos son como de Son tronquitos Está bien bonito Ay sí Qué lindas las araucarias Esta Esta es una araucaria bebé Y debe tener como 200 años Espérate Aquí abrazando la araucaria Se me ve un ojo nomás Las araucarias para que lleguen a ser adultos Tienen que cumplir como mil años Tienes que tocarla amor Porque a lo mejor Nunca más en tu vida Tocas una araucaria Como siempre Mostrando la cultura ¿Cómo se dice? Cultura Peatonal Peatonal No Vial Vial Cultura vial Los chilenos Dando el pase Eso está muy bien Bueno Acabamos de llegar al hotel Estamos haciendo el check-in Estamos esperando Mientras hacen todo el trámite El papeleo Hace un frío horrible Hoy Mañana parece que va a estar mejor Pero no despejado Pero parece que no va a llover Tanto como hoy Nos van a traer un trago de cortesía Les voy a mostrar la vista Que está increíble Por lo menos de aquí De la parte del lobby Este hotel está como en el medio Entre Entre Pucón y Villarrica Más o menos Está en el medio Se llama Creo No estoy 100% segura Pero se los voy a dejar anotar Y todo aquí ¿Cómo se llama el hotel? Algo de Park Lay Luxury O Luxury Park Hotel Algo así Ya pero Aclaro estoy contra luz Pero miren que lindo Súper bonito Ya chiquillos Nos dieron la habitación Miren El hotel se llama Park Lay Luxury Si no me equivoco Imagínense esto Con un clima Lindo Que dicen que Es raro que esté tan nublado Ahora En noviembre Debería estar mucho mejor Estamos en el piso 5 Miren que lindo Igual la habitación Es muy hermosa Mira se ve que En verano Pues Ahí hay una bajada Y te puedes bañar Ahí en el lago Está bien bonito esto Ahora les muestro Adentro Miren la cama Es una cama Es una king O una super king Está bien lindo Es grandote Miren Que linda Tengo una cama Aquí está hecha Ya chiquillos Les muestro el baño Aquí hay batita Aquí está el nombre del hotel Park Lake Luxury Hotel Así se llama Bueno ahí está Miren Está calentito aquí Vamos a descargarlo Está calentito Están sus cositas Tiene esto cerrado Y ahí tiene el El váter Y acá tiene La ducha Bueno Y acá tiene La bañera O la tina Bueno entonces yo ahora Me voy a poner cómoda No sé la escarle Todavía Que habitación Le tocó Bueno aquí estamos Con la escarlita Les voy a mostrar La piscinita Estemperada Miren la piscina Estemperada Y aquí Está así Hay que ponerse gorrita Yo tengo la mía Pero justo se me quedó Claro se me quedó Hasta que el baño Está lloviendo Ahí se ve la piscina Exterior Pero bueno Está lloviendo Así que vamos a estar En esta piscina Por ahora Bueno por ahora Y los días que Que estemos aquí Porque en ninguno De los días Va a estar mejor Por el clima Bueno chiquillas Les muestro mi look Que es súper sencillo Apenas me puse Un poquito de máscara Labios Un poquito de rubón Alitos Y me vestí así No sé si se puede apreciar Me puse esta lucita Que es como Media brillosita Y me puse estos pantalones Que son ahí De estos así No sé cómo se llama Y botas de estas Así nomás Porque no le pegan mucho Pero La cosa es que Como está el día de lado No hay de otra Y vamos a ir Un rato al casino Enjoy Aunque yo no soy buena Para estas cuestiones De apuestas Llevo 5 lucas Para costar ¿Esto cambia? Vamos por el mundo Sin saber Estamos a poder Buenos días Estamos desayunando Miren Uy, bonito acá La escalerita Y esa escalera ¿Para qué será? Eso Ah, es del parking Ahí arriba está el parking Sí, ahí arriba está el parking Bueno, vamos a tomar los ayunos Café con leche Y huevitos Hay muchas cosas De buffet Les digo que el día Está precioso Está agradable Habrán unos 20 grados Unos 20 grados Está lindísimo Hermoso Miren Les voy a mostrar El hotel Hacia arriba Las Carla y John Salieron Nosotros Nos vamos a quedar acá A disfrutar del hotel Que está precioso Ellos salieron No sé para dónde iban a ir Y nosotros El hotel tiene restaurante Así que vamos a almorzar acá Porque a las 3 Me voy a juntar Con una persona Que ustedes van a ver Y algunos van a decir ¡Oh! Pero miren Qué belleza Esto está Hermoso La verdad Esto está hermoso Es muy bonito Si alguna vez vienen Y tienen la posibilidad De estar en este hotel Estén en este hotel Porque está muy lindo Imagínate en verano Esto es una locura Precioso Como un muellecito ahí Allá está la piscina Después se las muestro Ya Está lindo Y si tenemos suerte Y abre Quizás podríamos ver Por allá No sé No sé Si está allá O allá El volcán No sé Pero está saliendo El sal Está esquisito el pollo Con las verduras Maravilloso Maravilloso ¿Qué les parece la pista? Linda, linda, linda Bueno, chiquillas Les cuento que Vicente Ya se quedó en la habitación Porque va a llamar a su madre Y yo Voy a recibir una persona Que me viene a ver Acá Al Ah, me viene a ver Esto es el quinto Sexto Que me viene a ver A visitar Para conocernos Así que ahora La van a ver ustedes Porque Muchos de ustedes Seguramente también La conocen Así que vamos a verla Está bien Sexto Está bien Está bien Sexto Ahí está Ahí está ¿Estás grabando? Hola ¿Cómo estás? ¡Qué alegría! ¿Cómo estás? ¿Ven tú? ¡Qué linda! ¡Vaya! ¿Debes que estar Ahí? Gracias Está bien Debes que estar en otro hotel No Bueno, chiquillas Aquí estamos Con la Jessy La Jessy fue al baño Ahora Y hemos hablado O sea, yo he hablado Como lo Bueno, Chessy Perdóname Me enredo como las persianas Lo está dispersa Pero estamos entretenidas La verdad Así que ahora que ella fue al baño Yo pedí dos postres Para Aquí amenizar Es la cosita Por la chica Que nos está teniendo un amor Se llama Belén Es un amor Y ella nos va a traer Esos postresitos Así que Vamos a seguir conversando Otro ratito No me grabaste cuando llegue Sí Te grabé Ahora cuando te abracé Tiene que haber quedado Pero igual te grabé Si venía yo grabando Bueno, la Jessy ya se va Hemos estado como tres horas hablando Llegué a las tres ¿Y son como las seis? Las seis Muy calita Ay, calita Hablamos mucho La Jessy habló mucho Pero yo hablé más Debo reconocer Pero estoy tan contenta Pero estoy tan contenta Retuve la hora Se me pasó volando Igual Estoy muy contenta Haberla conocido Así que si alguien no conoce El canal de la Jessy Les voy a dejar en la caja De descripción El canal de ella Y si la conocen Mejor Jessy Vlog Jessy Vlog Es bueno Entonces Ex pavetis Ex pavetis Pero si ustedes ponen pavetis Yo creo que igual sale Igual sale Sí va a salir igual Así que muy contenta De que haya venido Espero que te haya gustado Bueno, aquí me estoy hospedando yo Pero me encantó Me sirvió para conocer el hotel El hotel Sí, bonito Y la Jessy muy amorosa Muy simpática No conocía el Renatito Y la Trini Bueno, nos faltará la ocasión Sí, para el verano a lo mejor Claro ¿Quién sabe? Si puedo, quién sabe Así que nada Muchas gracias Jessy por venir Gracias a ti Estaba muy rico todo Aparte de la niña Yo no preparé nada Pero la atención igual Así que eso Sí, un saludo a todas las seguidoras Chao Gracias por ver el video 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 Eso es lo que les puedo contar Así que ahora yo creo que con esto Yo creo que aquí ya termino el vlog Porque ya mañana Después nosotros volvemos al hotel Y ya mañana nos regresamos Así que gracias por verme Gracias por sus deditos para arriba Gracias por sus comentarios Y espero que estén súper bien Y prontito, prontito Les voy a subir el video De la casa decorada de Navidad ¿Ya? Muchos besitos, se me cuiden Y que estén muy bien ¡Chao!